Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. El día de hoy nos acompañan dos jóvenes que tienen un proyectazo en materia ecológica, Saltillo Ecológico, que le está rompiendo, que están no sólo sembrando árboles, sino también sembrando conciencia, que es lo más importante. Mi estimado José Juan Hernández, Leonardo Figueroa, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. No, pues muy bien, primero que nada agradecerte, muchas gracias por la apertura. Aquí estamos listos para hablar un poquito del proyecto que traemos. Oigan, de entrada platícanos cómo nace Saltillo Ecológico, hace cuánto tiempo ustedes ya se conocían, ¿cómo es el arranque? Saltillo Ecológico empieza a raíz, bueno te lo cuento desde mi perspectiva, como del ángulo en el que yo lo vi y lo viví. En el 2019, al término de una reforestación montaña de un ejercicio en el que algunos participamos, acabamos todo el asunto, decimos bueno pues valió la pena el ejercicio, vámonos a comer y ahí seguimos platicando. Sobre la mesa, yo creo que uno de los planteamientos que propone el reunirnos como grupo es qué más podemos hacer por Saltillo y por el medio ambiente, porque las reforestaciones en montaña son en temporada de lluvia, entonces es un lapso determinado. Y ahí surge la propuesta de Janet García, a quien mandamos saludos, ella tenía funcionando con este concepto de Saltillo Ecológico un año atrás, haciendo diferentes actividades que tienen que ver con lo que seguimos haciendo. Entonces dice, bueno pues aquí está esta marca, vamos a decirlo así, lo pongo sobre la mesa, si les gusta le damos para adelante. Y yo podría decir que por ahí empieza mi participación por lo menos en ese proyecto, que ya venía funcionando. Lo interesante es que casualmente estábamos comiendo en un lugar muy agradable, que bueno pues no es, más bien es muy familiar para Juan. Se dio la casualidad, eventualmente conozco a José Juan y bueno pues ya nos vamos reuniendo para ir operando. En el avance de todo esto, Janet García, José Juan Hernández y tu servidor, es que terminamos empujando todo lo que se hace. Hay un equipo, un team le llamamos, y una estructura de colaboradores intermitentes que van de manera voluntaria cuando se ajusta a sus agendas. Entonces ya existía este tema ambiental en conciencia, acciones que estaba realizando tú particularmente, Leo, desde antes de Saltillo Ecológico. ¿Cómo nace este querer hacer algo por el medio ambiente? Sí, mira José, Juan lo dice muy claramente. Al final son intenciones e intereses que ya teníamos cada uno de los involucrados, ¿no? Nada más que corrimos con la suerte de que nos pudimos reunir en esa plataforma para estarlo operando. En mi caso fue de manera fortuita, completamente atiendo a una invitación de una maestra mía de la carrera que me invita a participar en un ejercicio de reforestación. Francamente, antes de eso el tema no llamaba mi atención. Resulta que me gusta y me voy quedando, ¿no? Y con el avance, bueno, pues me voy metiendo cada vez más. Ok. Y en tu caso, José Juan, ¿cómo fue este encuentro o esta inquietud por querer colaborar a mejorar el medio ambiente? Fíjate que yo por mi lado, yo no asistía a las reforestaciones. Sí sé que existían, pero no asistía porque yo andaba con temas de, yo soy ingeniero industrial, pero de mi familia, mi papá grono, siempre con ranchos y así, entonces yo me aplazaba en el rancho todo el tiempo. Entonces ahí sí todo el tiempo plantando árboles, con huertos y haciendo actividades de ese tipo. Entonces ya estaba como que muy conectado en ese sentido. Pero siempre haciendo como labor social en otra forma, ¿no? Con temas de brigadas dentales en ejidos, con el tema de ropa, de posadas, cosas así. Sobre todo ahí, pues en donde está el rancho, ¿no? O sea, con la gente de ahí, con la comunidad, vamos, ¿no? Entonces yo estaba moviéndome en ese sentido. También por un tema social. Yo conozco a Janet, la conozco ahí. Empezamos a platicar. Me comenta de esta reunión que dice Leo, ¿no? Donde estaban ahí empezando a platicar que qué más podían hacer. Y me invita a una junta, llamemos la primera junta ya formal de Saltillo Ecológico. Y ahí es donde entramos, ¿no? Y le empezamos a dar como ya esa forma de lo que es ahorita Saltillo Ecológico. Dicen que muchas veces lo más difícil es el inicio, el arrancar, y que después todo va tomando su lugar. ¿Fue su caso? ¿El inicio fue complicado o fue sencillo el poder iniciar este proyecto ya en forma de Saltillo Ecológico? Pues mira, es sencillo porque trae las ganas, si quieres hacer cosas, es complicado porque no sabes ni cómo empezar, porque no sabes ni qué hacer, quieres hacer, no sé, dos botellines de agua y ni siquiera sabías que ocupabas la tapa y cosas así. Y aparte, algo que nos pasó es que se nos atraviesa la pandemia, ¿no? Como a todos. O sea, el tema de la pandemia yo creo que eso es algo que a todos nos movió. Pero en el caso de Saltillo Ecológico, pues también hicimos ahí una actividad muy bonita que fue hacer caretas, conseguimos donativos de materiales y le llegamos a... ¿cuántas caretas fueron? Yo no me acuerdo. Mil setecientas. Una cosa así. Y que en ese año precisamente, por ejemplo, en mi caso personal yo estuve un poco afuera por el tema que yo me dedico, yo me lo pasaba en la calle. Entonces, yo no fui de los que hizo cuarentena y estuvo encerrado, no, yo me lo pasaba en la calle todo el tiempo y pues ahí, pues ni modo de que haciendo caretas y yo en la calle mandándolas, ¿no? Entonces, ahí Saltillo Ecológico, digo, yo estuve muy presente por teléfono, en el celular y cosas así, pero yo no estuve presente en la elaboración como tal de las caretas. No va a dejar de reclamarnos, no va a dejar de reclamarnos. Y fue el único que no se enfermó. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya hasta el final no empezaste con... Pero al final del tema crítico con la pandemia. Pero sí, digo, es relativo, atendiendo a la pregunta, es relativo. Difícil porque es un tema muy complejo. Tenemos que aceptar, nunca hemos tratado de hacer que parezca lo contrario. Tenemos que aceptar que no somos especialistas en la materia. José Juan ya lo dijo, es ingeniero de profesión, se dedica a la industria restaurantera. Yo soy psicólogo, me dedico a la terapia. Entonces fue pues empezar a capacitarnos, ¿no? Y empezar a acercarnos a las personas que sí le saben y con los especialistas y los agrónomos y los ingenieros forestales. Y al principio sí había una reticencia, ¿no? De, oigan, pero pues es que ustedes, ¿qué andan haciendo aquí? ¿No? Denos chance a nosotros de hacer esto. Pero también una parte de la realidad es que no se puede generalizar, generalizar por supuesto, ¿no? Pero una parte de la realidad es que muchos de los especialistas ocupan su tiempo y sus funciones en otras cosas. Sí. En sus trabajos que no necesariamente desarrollan proyectos o conceptos como este, de saltillo ecológico. Entonces fue vamos a darle, ¿no? Siempre tratando de ser lo más responsable posible y preguntando, 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 preguntando. Esa creo que es la parte relativamente difícil. Lo que lo vuelve sencillo es que hay un chorro de gente que está tratando o que desde hace tiempo quiere hacer o que se acaba de enterar que es necesario y lo que está buscando es una plataforma, ¿no? Entonces esta estructura funciona como un escenario, vamos a decirlo así, para que la gente vaya llegando. Hay muchos que llegan, se dan cuenta de la friega que implica y no se vuelven a aparecer, ¿no? Porque es, por ejemplo, en las brigadas de reforestación montaña, pues es meterte desde las 7 de la mañana, 6, que la gente se levanta y demás, se prepara y terminar a las 12 del mediodía, ¿no? Por ejemplo. El ejercicio efectivo, vamos a decir que son unas 4 o 5 horas, tratamos de ser también los más responsables en ese sentido, pero es aventarte un buen rato con un talache en la mano y con el solazo y a una altitud diferente que dificulta la respiración, pero también hay un chorro de gente a la que le encanta lo que alcanza a ver. Rosita, la doctora Rosa Baez, que es una de las compañeras del team, siempre menciona que desde su perspectiva pues se vuelve como un clima, digamos, no, no es un clima laboral, pero sí en donde hay hay una sinergia, siempre utilizo esa palabra, ¿no? En donde todo mundo va a hacer lo más que puede hacer a favor de la naturaleza, del medio ambiente y de su responsabilidad consigo y con todo lo demás, y de verdad de la mejor manera posible. O sea, no ves, salvo la carrilla que me echan siempre, ¿no? No ves una mala cara más que la de su vida. Y todo mundo está a disposición tanto del ejercicio como de los demás, entonces se pone muy chido. Bueno, se me deja descargar, justamente ya ahorita que seguimos avanzando y que nos buscan gente, empresas o negocios y nos dicen, oye, yo quiero ayudar de alguna forma, la mejor forma de engancharlos es invitándolos, ¿no? Es decir, ven y vívelo, ¿no? Para que veas qué hacemos, y la verdad es que siempre funciona. Van, lo viven y dicen, oye, me gustó un chorro, cómo lo hacen, lo que están haciendo, ya platicamos un poquito más y pues ya nos llegamos allá a trabajar juntos, ¿no? Pero sí, sí, es la parte que dice Leo que sí se vuelve más fácil, ¿no? Cada vez se vuelve más fácil, cada vez requiere más tiempo, pero cada vez es más sencillo. Lo cierto también es que, digo, y esto creo que yo lo veo como un excelente cumplido que afortunadamente cada vez recibimos más frecuentemente, me refiero a la estructura, la iniciativa de Saltillo Ecológico, y es que el apoyo que les estamos ofreciendo lo vemos traducido en resultados. La última fue la semana que pasaba, ¿no? Ahí en la también la comunicación con Beto Leiva, regidor, y bueno, pues va gestionando para que el proyecto se vaya conformando. Es decir, vamos a reforestar la zona de la Academia de Policía. Entonces, si lo ubicas, está en la salida Torreón. Es una zona semidesértica, absolutamente. En donde cuando llegamos, yo lo que recuerdo era una mancha cafea, de piedras y de tierra y de algunos arbustos medio secos y demás. Pues parte de la naturaleza, ¿no? Pero vamos metiendo los árboles, se van dando, los cadetes obviamente, la academia hace un trabajo excepcional, no han soltado ninguno de los árboles, les dan un riego conveniente y de los 1.600 igual, arriba de los 1.500 árboles llevamos ahí. A lo mejor cien se han perdido. La verdad es que es una tasa de sobrevivencia muy, muy elevada, considerando la zona y también hay que tener en cuenta que estas cosas se hacen aceptando que vamos a perder una parte, ¿no? No hay tal cosa como un ejercicio de reforestación 100% efectivo. ¿Y cómo es para ustedes el equilibrar sus actividades diarias como profesionistas, ya sea en el tema de la psicología, en el tema de la ingeniería, con el ámbito del cuidado al medio ambiente? Porque requiere, ustedes ya lo dijeron, tiempo, lana y mucho trabajo. Entonces, ¿cómo le hacen para que una no se sobreponga con la otra y poder mantener ese equilibrio? Esto, bueno, así como equilibrio, equilibrio, equilibrio. No hay. No hay. La verdad es que yo creo que algo bien importante es que sí nos apasiona mucho, sí nos gusta mucho lo que estamos haciendo. O sea, sí, este tema de, aparte de que nos encanta ensuciarnos y andar ahí en la tierra y todo, el ir a ser comunidad, metértela, en el caso de la montaña, ¿no? Ir con las comunidades, conocer gente, este, esta parte de nosotros vamos y nada más nos ven y ya cuando bajamos ya hay alguien que nos invitó a comer, que nos hizo, nos preparó pan, incluso recién hecho, o sea, cosas así, que es que es algo maravilloso y no es nada más que agradecimiento, ¿no? Agradecimiento del trabajo que hemos venido haciendo. Entonces, son esas pequeñas cositas que te llenan en el corazón, aparte de cuando llevamos a la gente y los ves ahí súper contentos y luego cuando regresan y después pasa el tiempo y subimos una fotito a los pinos y dicen, oye, pues son cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, yo creo que como nos apasiona tanto, yo creo que por eso le dedicamos mucho tiempo a esto, ¿no? Este, claro, también no puedes dejar lo que deja, entonces al final del día sí tiene que haber una parte del equilibrio, como dices, pero así como tal, digo, vamos, tengo, yo, te dice Leo, yo soy ingeniero, pero yo tengo restaurantes, eso me dedico, entonces aprendí también a delegar mucho, confío mucho en la gente que me ayuda allá, este, de mis piezas claves me dicen, no, oye, queremos ir a la forestal, digo, no, 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 digo, tú me ayudas más ahí, o sea, este, ¿por qué tú me ayudas más ahí? Dije, no te preocupes, o sea, no pasa nada, este, porque si, si te vienes tú después al rato mejor ahí, échenme la mano ustedes allá y acá le seguimos, ¿no? Pero pues es buscar la forma, en mi caso eso es lo que trato de hacer, ¿no? No, y es que el ámbito restaurantero es muy exigente también, es muy demandante en cuestión de tiempo y atención y todo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Aunado a eso, bueno, es que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Este, yo creo que lo volvimos parte de nuestro estilo de vida, definitivamente. O sea, hay un punto en el que, ya no me acuerdo cuándo fue, pero como este punto de inflexión en donde ya no nos permitimos no pensar en esto, ¿no? O sea, como parte de nuestro día, como parte de nuestras actividades, por las razones que ya explicó José Juan, el gusto por la naturaleza, andar en la tierra, la montaña, de verdad, un día invitadísimo, Daniel, invitadísimo. Cuando gustes y se ajuste tu agenda, que seguramente también es muy complicada, te das un lujazo, caray, de estar ahí en la montaña, te refrescas un rato. Sí, sí es una friega, no lo vamos a negar, obviamente, y quien de los voluntarios que nos han acompañado sabrán de lo que estamos hablando, pero lo chistoso, si me permites decirlo de alguna manera, es que al final de las jornadas la gente anda toda batida, sudados, aterrados, con ampollas en las manos y lo que quieras, y no hay ocasión en la que la gente no termine con una sonrisa de oreja a oreja, pidiendo la foto y preguntando cuándo volvemos a venir. Eso está muy chido, es un aliciente que no se termina porque lo vemos reflejado ejercicio tras ejercicio, semana tras semana, temporada tras temporada, y pues dan tanto las ganas de volver a hacerlo, de seguirlo haciendo, perdón, pero igual la responsabilidad de decir, bueno, cada vez nos tiene que salir más chido. Y yo creo que también algo que hemos aprendido con la experiencia, con el tiempo que ya vamos haciéndolo, es que no podemos hacerlo todo el tiempo. Una, aparte que es bien cansado, es el tiempo que nos quita, el recurso que nos quita, entonces sí está bien bonito, pero no podemos hacerlo todo el tiempo. Entonces como que hemos aprendido y ya tenemos como unos programas muy definidos, decimos, ¿sabes qué? De tal temporada hacemos reforestación en escuelas, tal temporada hacemos reforestación en plaza, tal temporada hacemos reforestación en montaña, tal temporada otra vez en escuela. Y ahora sí, esas son nuestras actividades principales, lo que se puede llegar a sumar, porque sí se pueden llegar a sumar otras actividades, como la reforestación en la academia, como cursos en Monterrey de Prevent, se pueden sumar actividades, pero esas sí ya son de, oye, ¿cómo ven? Hacemos una media juntita, lo podemos hacer, nos da el tiempo, ¿cómo andas tú? Ok, va, y entonces eso sí nos ha ayudado, porque también ya sabemos, es decir, ¿sabes qué? Yo ahorita no puedo, porque estoy en temporada de reforestación, y yo sé que es mi temporada, ¿no? Entonces me programo para hacer mis cosas antes, e incluso salir de vacaciones, lo que tengas, dices, sabes que yo ya sé que ahorita no puedo, porque, pero ya es con gusto, ¿no? Es como, lo organizo más que el trabajo, ¿no? Entonces sí, pero sí también que hemos aprendido con eso, ¿no? Ya tenemos como que los programas bien definidos, con las temporadas, las fechas, y eso nos ha ayudado también a, pues, estar presentes en otras actividades ya personales, ¿no? No, y está fregón esa estructura que les permite tener tantas actividades y poder contribuir de diferentes formas en estas trincheras, todas las que acaban de mencionar, y lo que decías, Leo, de que la gente termina cansada, hay un maestro, pero muy contento, hay un maestro que decía que la sede cansado sea la misma sede contento, y creo que eso se da cuando haces algo que te apasiona y que sabes que estás ayudando también al medio ambiente y que estás contribuyendo a tu planeta, pero sabemos que hay retos, y retos algunas veces difíciles, ¿cuáles son los mayores retos a los que se han afrontado desde que inició este proyecto? Pues, Janet y Leo. Eso es lo más complicado. Aguantar a este. No, no te creas, pero sí, o sea, no te creas, pero sí te creas. Sí, es un tema de, también se está muy bonito, se escucha muy bonito, pero también es difícil ponerse de acuerdo, también es difícil llevar a cabo, ¿no? También es difícil el decir quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, cómo nos vamos a apoyar, eso también es un gran reto, ¿no? Sí. Y a diferencia de, a lo mejor, de un trabajo, sabes que tú eres el jefe, eres el director, pero a lo mejor tú, pues tú ordenas y la respuesta cae en ti, o sea, que es distinto, ¿no? Al final del día no deja de ser un grupo de voluntarios, o al final no dejamos de ser un grupo de amigos, y pues sí se vuelve un poquito complicado. Claro, lo hacemos con pasión, con ganas, entonces eso lo hace más fácil, no me llegó al punto de tener cierta, así como de que, ah, no, Leo se la meñó, pues no, o sea, porque lo hablábamos y todo, pero no deja de ser un poquito complicado, y bueno, bueno, fuera de eso, ya en referente de saltillo ecológico, pues yo creo que es el tema de que lo hacemos con recursos propios, ¿no? O sea, si es un tema donde sí, cada vez crecemos más y cada vez nos hace falta más recurso, tanto humano como económico, como de muchos sentidos, entonces eso, pero eso es bueno, porque quiere decir que estamos haciendo más cosas, quiere decir que estamos creciendo, quiere decir que estamos llegando a más gente, que el tema de la conciencia, ¿no? Otra vez, este, lo hemos dicho muchas veces, no es plantar el árbol, no es recoger la basura, es generar conciencia. Entonces, yo creo que los principales retos son esos, es la falta de recursos por el crecimiento y también el, el, gracias por este canal, porque también comunicarle a la gente realmente lo que hacemos, ahorita lo veamos, ahorita antes de empezar, que mucha gente cree que somos de municipio, de gobierno, ¿no? Entonces también no falta de, que también se vuelve de, oye, ven a mi casa, plántame el árbol y a ti te corresponde y para qué quieres dinero si tú tienes y que entonces, sí, 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 ¿no? Entonces, ¿dónde están mis impuestos? Y digo, al principio, Leo se encarga de las redes sociales, entonces al principio Leo sí les contestaba a todos, sí, que no, sí, hay un punto en el que no, hermano, o sea, también ya nos reímos, o sea, pero, pero bueno, es parte de, es parte de, este, y otra vez, como les disfrutamos tanto, pues al final eso pasa, ¿no? No sé si quieres agregar algo ahí en el, en el tema. En los retos, Leo, ¿también crees que sean esos? Sí, estoy de acuerdo, pero es, es precisamente eso, ¿no? Es, es, digo, es una muy buena forma de definirlo, es un reto, al final, si lo vemos como una pared, este, que, que nos impone una limitante, que, no, no, pues no hubiéramos avanzado en este tiempo. Lo vemos de esa forma, pensando siempre en cómo conseguir, o, 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 cómo seguir consiguiendo que las cosas pasen, y eso va abriendo puertas, ¿no? Y al final creo que también, eh, la, vamos, afortunadamente ha habido mucha gente que se da cuenta que, que, que se está haciendo, insisto, de la manera más responsable posible, con, con una intención, creo que muy adecuada, y, y nos van entregando la confianza, creo que mucho más al proyecto, pero, obviamente, pues también a título particular, ¿no? Ven a, a Yanet, o ven a José Juan, o ven a tu servidor, y ya ubican, eh, esos rostros que, de alguna forma están representando el, el, el impulso que necesita este proyecto. Entonces, fácilito, vamos, fácil relativamente hablando. Fácil porque, eh, digo, hemos tenido acercamiento con algunas empresas que, eh, yo lo diría de esta manera, sin temor de equivocarme, se enamoraron de la iniciativa, y, eh, hay algunas personas también específicamente de algunas empresas que es, wow, y yo voy a tratar desde acá, desde mi lado de, 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 de la trinchera, de hacer todo lo posible para que las cosas se vayan facilitando. El asunto es, y volvemos al mismo punto, como vamos aumentando el alcance o extendiendo el alcance de los proyectos, este, pues se va necesitando más, se va necesitando más. Ahora, algo bien importante, y me gusta eso, ¿no? Es el reto. También tenemos los pies muy en la tierra, entonces, ¿a qué voy? De que se vuelve complicado, probablemente no es complicado, o sea, no, no es, o sea, no son limitantes, no son, porque es la primera temporada de reflexión en montaña, nosotros con nuestro dinero traemos para 300, 400 pinos máximo, es lo que hay, para 400 pinos, ¿no? Y terminamos plantando 1,500, ¿sabes? Entonces, ahí rompimos nuestro primer reto, ¿no? Es decir, ¿sabes? O sea, sí, extraemos para esto, no podemos, queremos hacer más, hace rato también lo platicábamos, no está con ganas, quería salvar el mundo, y pues, espérame, espérame, primero aquí hay que dar el pasito, y poco a poco, entonces, extraíamos para 400 pinos, y al final hicimos una fecha de reforestación, y la gente se emocionó, y todo, y terminamos haciendo tres fechas, creo, ¿verdad? Tres fechas de reforestación, y al final fueron 1,500 pinos. Entonces, está, está con ganas, entonces, se van rompiendo solos. Al siguiente año, este, pues, duplicamos la cantidad, ¿no? Y total, vamos creciendo, entonces, esa es la parte de, de, de tampoco es algo muy complicado, que nos preocupe, o no, 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 la verdad es que todo está fluyendo muy bien, cada vez, este, se integra más gente, nos apoya más gente, entonces, pues, todo está, todo está, todo marcha con ganas, ¿sí? Y es que está fregón ver esa respuesta de la gente, porque también es un indicador de que las cosas se están haciendo bien, porque si no se vieran los resultados, si no fuera palpable todo ese esfuerzo que se está haciendo, pues, entonces, tal vez no quedarían tan encantados, pero ahorita lo mencionaban, empresas, personas, sociedad civil en general, gobierno en algunas ocasiones, se han sumado, han hecho esta sinergia para todos contribuir al proyecto que inició como un sueño, y que hoy es una realidad, y que se traduce en miles de, de arbolitos, en cientos y cientos de personas, que están cambiando ese chip para querer contribuir y poner su granito de arena, ¿cómo pueden ayudar las personas, de entrada, con recurso económico y material, con herramientas, se pueden contactar directamente con ustedes? Sí, a través de la página puede ser, la página de Saltillo Ecológico, en Facebook, en Instagram, en TikTok también, las que más se mueven son Facebook e Instagram, y por ahí nos pueden contactar, mensajes particulares, privados, ¿no?, en donde ya les podemos dar la información que se necesite. Esta pregunta es también relativamente frecuente, ¿cómo los puedo apoyar, pues, tan creativamente como se te ocurra, dentro del rango de acción o los parámetros de acción del proyecto, ¿no? Porque si de repente hay gente que muy amablemente llega con muy buenas ideas, pero que como nosotros ya traemos un programa, lamentablemente se salen del alcance de ese plan, ¿no?, de trabajo. Entonces, hay personas que nos dicen, oye, pues, ahí te va presupuesto, ¿no? Yo no puedo asistir incluso por razones de salud o porque el trabajo, porque lo que sea, incluso la edad, por ejemplo, para algunas personas es factor, que varía, ¿no?, porque también hay ahí de repente, Ana, por ejemplo, tiene, si recuerdo bien, anda en los 60, más o menos, y con todo el gusto y las ganas del mundo, de verdad, ves a Ana, se dedica a correr y el senderismo a su ritmo, ¿no?, pero ves a, volteas así como que al fondo y ves a una mujer de 62 años, pelocano, muy amable, y enfría con el talache. Obviamente, siempre medida, siempre acompañando a la gente de nosotros, mídanse, váyanse a la sombra tantito, échense un traguito de agua, vamos a mantenernos para extender todo el proyecto, pero puede ser así, puede ser con recurso financiero, puede ser con la donación de herramienta, hay gente que nos dice, oye, yo tengo una barreta en la casa, no la uso hace cinco años, ahí les va, ¿no?, o, no sé, el patronato de bomberos que hace un tiempo nos hizo el favor también de donar una carga de herramienta, de repente personas nos ofrecen, no sé, Diego, el hermano de José Juan, nos da un soporte increíble con el tema de la imagen pública, digamos, nos facilita los diseños y todo eso hace que sea un producto, pues, visualmente por lo menos más atractivo, este, que luego ya le da sustento el ejercicio en la práctica. Sí, y esa parte de que la gente confía en nosotros es porque siempre somos muy transparentes, ¿no?, entonces, y por eso cada vez se suma más gente, entonces está bien padre, lo decíamos, también aprendimos a trabajar con todos, ¿no?, o sea, no somos de ningún partido político, no somos, pero tampoco no vamos a dejar de trabajar con ellos, o sea, es decir, no somos de gobierno y de municipio, pero oye, si municipio, gobierno, traes un programa, me quieres ayudar, pues con mucho gusto le entramos, ¿no?, al final del día no estamos peleados con nadie, tan así que la semana pasada tuvimos un evento de reforestación y la directora de lo que viene siendo, lo que le llamamos ecología normalmente, de municipio, por ahí da unas palabras y nos menciona, dice, ¿sabes qué?, saltillo ecológico, por ejemplo, le damos arbolitos semana con semana y siempre los veo, o sea, veo que sí se utilizan, entonces eso, eso es importante, ¿no?, o sea, que es muy transparente, el tema cuando son los incendios forestales, son también nosotros, ahí hacemos un común centro de, para que la gente nos dé la hidratación, nosotros vamos y entregamos a los lugares, este, y es impresionante la cantidad de mensajes que nos llegan y nos dicen, ¿sabes qué?, prefiero llevárselo a ustedes porque estoy seguro que ustedes sí se lo van a dar a las personas que lo necesitan, ¿no?, que no lo van a ir a embodegar, que no van a ir a, no, o sea, se los llevamos a ustedes y se los juro, es impresionante la cantidad de cosas que nos llevan, entonces, y sí, ahí estamos nosotros, ahí vamos, tres horas de terracería buscando y somos los primeros que llegamos, o sea, bueno, llega el ejército primero, ¿no?, llega el ejército y después nosotros, y el ejército se se le sacan de onda, ¿no?, de que cómo, y a poco es su camioneta, y a poco ustedes no entienden, y hemos llegado a lugares donde ni siquiera hay campamento todavía, ¿no?, entonces, pero eso es gracias también otra vez a la respuesta de la gente, al que creen nosotros, y entonces, ¿cómo lo vas a defraudar, no?, o sea, ¿cómo vas a dejar, a quitar esa confianza que te depositan en nosotros en el proyecto de saltillo ecológico?, o sea, pues no, con más ganas te dan, o sea, vamos y lo hacemos, ¿no?, con más ganas, entonces, eso es bien padre, y por lo mismo, pues, se va sumando gente, entonces, hay mil formas de ayudar, como dice Leo, este, la primera son las ganas y la segunda son las manos, y la tercera es, pues, con dinero. Que también se necesita, ¿no?, para poder llevar a cabo estos proyectos. Sí, así es. Y es esta la otra de las formas, ¿no?, te garantizo, esperemos que sea así, y que no tardes más que saliendo de aquí alguien nos mande mensajes, nos llame, pero es que hay muchas personas todavía que dicen, oye, yo no sabía, no tenía ni idea, este, yo no utilizo redes sociales, entonces, soy más de radio, soy más de televisión, de noticias locales, y me acabo de enterar de este proyecto, ¿no?, entonces, déjame, les echo una llamada. Yo creo que puede pasar, ya nos ha sucedido antes, y también, ¿no?, hay personas que dicen, oye, mi sobrino, por ejemplo, me compartió esta información, déjame, les presento a un familiar, a mi esposo, a mi pareja, yo que sé, que trabaja en tal empresa, y bueno, es la vinculación, lo que también nos ha dado un chorro de soporte. No, hombre, para nosotros es un placer poderlos tener aquí, para que más gente pueda conocer acerca de estos grandes proyectos, porque al final, pues, únicamente es tratar de amplificar un poquito la voz y el trabajo que ya están haciendo ustedes, decirle a la gente, oigan, acá hay un grupo de personas que están haciendo un trabajo impresionante, y al cual también se pueden sumar, y justamente para aquellas personas que digan, pues, tal vez no tengo el recurso económico, tal vez no tengo herramienta en mi casa para apoyarlos, pero sí tengo las ganas, tengo la actitud, tengo dos manos y quiero ponerme a chambear junto con ustedes, ¿cuáles son los requisitos? ¿Se tienen que registrar previamente con ustedes? ¿Hay algún límite de las personas que pueden acompañarlos a cada uno de las actividades que tienen? Yo quisiera agregar también hasta compartiendo la información, o sea, hasta el tema de seguirnos en las redes sociales y compartir la información, eso también ayuda bastante, este, pero, pero sí, digo, no hay como un límite preestablecido, porque también nos ha pasado de que confirman 100 y al final van 20, ¿no? Entonces, este, y optamos por una medida de decir, ¿sabes qué? Traemos por los confirmados, vamos a llevar 100 árboles, por poner un ejemplo, entonces llevamos los 100 árboles, pero vamos a llevarnos unos 20 más, por si acaso, y no pasa nada, si al final del día nos regresamos con 40, no pasa nada, esos los cuidamos y a la otra fecha los ponemos, entonces sí no hay como un, un, un límite de, de cuánta gente, este, y nada más que estén pendientes al, al tema de las otras redes sociales, porque ahí es donde publicamos, ahí es donde estamos aventando la información de tal fecha, tal día, reforestación, tal lugar, tal, tenemos un grupo de voluntarios también por WhatsApp, que por ahí mandamos las ligas, la gente se mete y ahí por el, por el grupo de WhatsApp también ahí los estamos informando, es solamente informativo, ¿no? Para el tema de cuando hay actividades de mucho tipo, porque otra vez no nada más es reforestar, a veces vamos a recoger basura, a veces vamos a, no sé, hacemos muchas cosas, entonces, este, y para algunas se las acomoda, para otras no, a veces, por lo general son en domingo, porque es cuando la gente tiene como más tiempo libre, hay otras fechas en montaña, por ejemplo, hay fechas que tenemos reforestación viernes, sábado y domingo, entonces, pero viernes y sábado, pues vamos, Leo y yo, y las personas que quieren, nosotros le llamamos su piñata, que es decir, si es, promulgamos que el diario dice, oye, yo quiero, vamos, te voy a donar 400 árboles y si somos 50 colaboradores, este, vamos, te hacemos tu piñata, entonces vamos y la fecha que tú me digas, o bueno, que está dentro del, del, del rango, por decir así, este, y vamos y nos vamos todos juntos, este, reforestamos ahí la sierra, hacemos, convivimos, se fortalece el trabajo en equipo, se integran más, está muy bonita la actividad, este, entonces, pues obviamente en esas fechas que la hacemos en un viernes, un sábado, ya invitamos a colaboradores, pero la verdad es que se complican, entonces, este, si, si, tenemos unos como 3, 4, 5 que siempre, siempre hacen el esfuerzo extra por estar, pero normalmente son en domingo las, las fechas que tenemos actividades. Ok, igual algo que no es propiamente un requisito para poder asistir, pero si lo vemos como parte de los lineamientos de, de la operación, es que la gente tenga consciente, que, que esté siempre, vamos, en el entendido de que, si bien no estamos peleados con ir a pasar un buen rato, siempre pasa así, creo, no deja de ser una actividad que represente un grado de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, vamos, porque traemos herramienta, ¿no? Sí. Lo, lo decimos así, la verdad es que yo ya ni me acuerdo dónde lo escuché por primera vez, y a ti, pero esta idea de que un tal H literalmente se puede convertir en un arma doble filo. Entonces, si yo no estoy consciente de las personas que tengo a mi alrededor, si quiero ponerme los audífonos o llevarme mi bocina para escuchar la música que me gusta y estar más entretenido, está perfecto, pero te puede distraer y se puede provocar un accidente, ¿no? Eso, por una parte, otra que, que, que digo esto, creo que nos ha pasado nada más una vez y es algo natural, obviamente, pero de repente, en alguna ocasión estaba un cuate con una, una bocina y este, alguien le, le alcanzó a avisar que había una víbora de cascabel cerca, ¿no? Y este va cantando y bailando y con el tal H y el cascabel, pues no, no, no podía haberlo advertido, ¿no? Entonces, también, digo, ese tipo de detalles los cuidamos mucho, porque, primero, por obvias razones, pues la, la garantía del, del bienestar de la gente, pero esto suena tal vez un poquito más, más egoísta, pero no, no creo que sea ahí, es conservar la, la, la integridad del proyecto, ¿no? Entonces, vamos a hacer las cosas bien, insisto, no es un requisito para asistir, pero ya que estamos aquí, pues vamos a hacer las cosas de manera segura, de manera padre, estar de alguna manera cuidándonos entre todos, ubicar si alguien se quiere ir al baño, por ejemplo, pues llévate a alguien o vayan a ser dos o tres. Para esto que comenta Leo, en cada ejercicio, o sea, hacemos en las, en las publicaciones, de repente, oye, y Leo sabiamente pone clases gratis el domingo, entonces, este, vamos, siempre les damos una explicación, hablamos del tema de la herramienta, de, de esto que comenta, de que puede ser un arma, de, de los, que, los cuidados que tenemos que tener a nuestro alrededor, del tema naturaleza, si, si los preparamos un poco, pero es importante que vayan con la conciencia de que para empezar vamos a, a salir un poquito de nuestra zona, vamos a llegar a lugares del, incluso la altura, la montaña, etcétera, los riesgos que conlleva, este, nunca nos ha pasado nada a nadie, gracias a Dios, entonces, pero, porque, en gran medida, pues tenemos la conciencia desde un principio de decirles, así sí, así no, tengan cuidado con esto, siempre, el, el famoso estuvimos juntos, bajamos juntos, etcétera, ¿no? Ustedes llevan años trabajando en cambiar y mejorar el medio ambiente, ese trabajo que ustedes han hecho, ese contacto con la naturaleza, ¿creen que los ha cambiado a ustedes en lo personal también? ¿Que ha tenido algún impacto dentro de su individualidad? Y hasta nos canta la montaña, ¿verdad? Luego te contamos esto, no, pero sí, 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 en serio, te contamos luego, porque fue una experiencia que hasta el momento yo no puedo explicar, le podemos poner palabras y lo que nos pareció muy interesante es que, de manera simultánea, los dos lo pudimos explicar de la misma manera, siendo algo que realmente no estaba pasando, ¿no? Como una especie de alucinación o de delirio, ¿no? Pero, muy interesante, luego te contamos. Este, pero, ¿de qué forma, a título personal, creo que me ha sensibilizado más con el tema del medio ambiente, de la naturaleza? Vamos, del medio ambiente como tal, es decir, ¿cuál es mi nivel de responsabilidad en el entorno del cual soy parte, no? Y si es que hay algo más que pueda o que tenga o que deba hacer para, pues, para facilitarme las cosas a mí y a los demás. Eso por una parte, pero también en función de la naturaleza. Yo igual encontré he seguido encontrando como entendimientos o aprendizajes de, vamos, en los árboles propiamente. Es a lo mejor como un túnel de enfoque, una visión como más dirigida hacia el tema que, por el cual desarrollé un gusto muy importante, pero ir traduciendo esos aprendizajes, es decir, la forma en la que los árboles se comunican, como si tuvieran un internet, miselio se llama, que es un hongo que le da soporte a todo el ecosistema por debajo de la tierra. La manera en la que son, para mí, gigantes, caray, que le dan lugar y hogar a muchas especies. La importancia que tienen, la cuestión estética. Yo aprendí a dibujar los arbolitos en primaria, no el típico así de como una nubecita verde. Y poder entender que hay una variedad tan amplia y tan atractiva, aunque, según he escuchado, haya personas que digan, ah, ese huizache está bien feo, ¿no? Porque tiene espinas. Pues es que no es que esté feo, es que así es. Y es parte de su naturaleza, ¿no? Y hay otros árboles que van perdiendo las hojas y entonces en algún momento fue como caer en cuenta de eso y decir, cabrón, con qué facilidad sueltan algo que los caracteriza de una forma tan precisa. Y no les importa, ¿no? Porque saben que el próximo año ahí vienen las otras. Entonces, a mí, yo diría que me ha sensibilizado y me ha ofrecido como el lugar y el momento para hacer algo por Saltillo. Yo creo que es una de las motivaciones principales para mí en su momento, hace años, que es mi ranchito. Yo soy de aquí, me gusta mucho y es por amor a Saltillo y es pagarle renta. Increíble. Sí, es buena definición, eso lo usamos siempre, el tema de pagar renta, ¿no? Estamos haciendo algo, estamos pagando renta, estamos regresando a algo de todo lo que nos da la madre tierra. Entonces, sí, y en lo personal también, ¿no? También el tema de la sensibilidad que te da, también a mí me encanta irme y tirarme nada más, ¿no? A veces de que voy a ver los árboles a ver cómo van, hombre, voy a irme un rato y estoy viendo el cielo. Este, me fascina. Y la parte que a mí, que yo disfruto mucho es en el tema de, de cuando hacemos las reforestaciones en, en escuelas, por ejemplo, es ver este interés de los niños, esa capacidad de, de donde de repente hay un niño que está te defendiendo, yo lo voy a cuidar y yo, y tal otro niño, una vez fuimos a un ejido, este, nos estaban esperando para hacer una reforestación, íbamos llegando y donde íbamos llegando había tres niños con dos talaches y este, hubieras visto como la fuerza y las ganas que le ponían, ¿no? Son cosas que dices, no, hombre, o sea, vale la pena totalmente todo lo que estamos haciendo cuando ves ese tipo de acciones. Este, eso me gusta mucho en, en el tema de, de las escuelas y yo, pero el que la más me encanta es la reforestación de montaña, porque es, es como, para mí esto es el círculo, ¿no? Todo es el círculo perfecto, donde me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho la sierra, me la paso allá, entonces haces comunidad, conoces mucha gente, los árboles los compramos en, en viveros donde es que están en la montaña, que están en algunas comunidades, entonces ayudas a la comunidad también, este, este año queremos hacer una cosa ahí también diferente con, con las mismas comunidades donde hacer como una brigada de, de la gente que está ahí para que nos ayude también en el tema de, de las reforestaciones, este con algún trabajo de preposeo, algún trabajo de, para otro, algo que se ocupa para la reforestación como tal, ¿no? Entonces eso obviamente se va a dar si nos apoya la gente con dinero, entonces apóyennos mucho. Brínquenle, brínquenle. Pero bueno, es hacer más comunidad, ¿no? Es ayudar un poquito más, traemos otro proyecto de queremos hacer viveros también ya nuestros, también dentro de las comunidades, entonces también va a ser dar trabajo, entonces esto va creciendo y va muy padre. Pero bueno, este, eso en lo personal a mí me gusta mucho, ¿no? El, el ir a los lugares, hacer comunidad, convivir con toda la gente, el tema de la conciencia, de los niños, también de las mismas personas que están ahí, este, y lo que me, me deja a mí que, pues me encanta, a mí me encanta la naturaleza por, por default, entonces estar allá, el aprendizaje, como dice Leo, que si, si aprendes a ver, no hombre, aprendes a ver toda la vida que existe ahí, aprendes a ver todas estas enseñanzas que la vemos, que con el día a día, por estar trabajando y por estar ahí, no nos damos cuenta, ¿no? Este, como decía Leo, ¿no? Por las hojitas y de repente ya le sacaste ahí, ahí, ah, mira, pues sí, yo tengo que soltar esto que traigo acá, y por qué no, si el árbol de repente se pone seco y el otro día está verde, total, ahí te vas, ¿no? Y eso, y si nada, ahí haciendo por naturalitos, entonces, este, es bien importante, a mí me gusta mucho, y claro que nos cambia, ¿no? También cambia la vida en el, en, acá en Saltillo, por decir así, en nuestra realidad, en nuestro trabajo, este, mucha gente cree que trabajamos en ecología, nos ve y, ah, no, sí, este, ingeniero forestal, y, ah, sí, mucho, bien, no, 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 este, pero está muy padre, este, está muy, muy padre. Yo, me gusta pensar que, que también no se trata, bueno, y que obviamente no se trata nada más de nosotros, ¿no? Hay, hay muchas historias o anécdotas como la que acaba de comentar Juan con los niños, y, y una que me gusta mucho y que creo que representa para mí muy fielmente lo que tratamos de hacer, estábamos en Ramos, esto fue el año pasado, interviniendo una escuela, este, una primaria, ahí en, en Ramos, y ya al final, que para empezar, ese día fue una friega, ¿no? Porque lo que decía José Juan, en, en el, en la emoción de la, de la primera publicación que se hace entre semana, normalmente los martes, hay mucha gente que dice, no, me voy, yo voy, yo me, yo te juro que yo, y me aviento cien árboles, y, y llega el fin de semana, digo, nada más que en el Inter se les olvida que, pues, el sábado a lo mejor traen una carne asada, y, claro, se desvelaron un poquito, llegan indispuestos y demás, este, o simplemente ni se levantan, ¿no? Y, y lo entendemos también como parte del show, entonces nos confirman un chorro de personas, llevamos una carga extra de árboles, como lo comentaba Juan, y, 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 y nadie, o sea, llevamos el equipo de nosotros, y a lo mejor cinco madres de familia, este, una abuelita. Ah, esto es un dato importante. ¿Cuál? El 70% de la gente que nos acompaña son mujeres. Sí. En serio. Lo, lo decimos en el tenor de, de que se pudiera, alguien pudiera pensar que el, que el talache y la barreta, y los, ah, es cosa de hombres, y, y la verdad es que la mayoría de los voluntarios son mujeres. Entonces, eh, ahí hay estudios al respecto, ¿no? El, el nivel de sensibilidad y de entendimiento, de conciencia, de compromiso con, con, con lo que está fuera de mí, es mucho más marcado en las mujeres, ¿no? Tal vez, eh, digo, como parte de este estudio mencionaban que, que, que tal vez los hombres tienen esta tendencia más como que a proteger y a, proveer y cosas así, pero es para nosotros, es para mi, como mi, mi, mi manada, por decirlo de alguna forma. Y, este, el resultado de este estudio es que, que las mujeres simple y naturalmente vamos a darle hacia afuera, ¿no? Lo que pueda aportar, lo, lo voy a hacer. Y así fue esa vez, ¿no? Entonces éramos muy poca gente con un chorro de árboles. Al final creo que terminamos, este, dejando ahí unos cinco, siete árboles en la escuela para que los plantaran eventualmente. Tal vez una señora se llevó para su casa a otro, digo, se lo, se lo donamos, ¿no? Eh, y estamos en la foto, a esto iba, estamos en la foto y escucho a, a, a una chavita, catorce años, yo creo que tendría Regina en ese momento, y voltea con su mamá, este, Lizy, un saludo si nos están escuchando. Voltea con su mamá y le dice, oye, me estaba diciendo mi abuelita que ese árbol que está ahí lo plantó ella hace n cantidad de años, ¿no? Y sí, qué padre, porque el día de hoy estamos tú y yo, mamá, plantando más árboles en esta misma escuela, y, e imagínate que cuando mis hijos estén estudiando aquí, porque al final, pues, las, las primarias son de la, de la, de la zona, ¿no? De la comunidad. Y que mis hijos en algún momento planten árboles en este, no, yo estaba así de una mamá. Chillando. Ah, qué chulada. Pero es una chulada, ¿no? Y luego están los hijos de Tere, este, y de Kenji, ¿no? Que, que nos muestran una, una imagen de una tarea que les piden en la escuela. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría hacer? Y pone, este, uno de los niños, ¿no? Hacer pozos para plantar árboles, ¿no? Entonces, ya, ya ese, ese nivel de relación, es decir, lo que yo veo que mis papás están haciendo y toda esta bola de locos que quién sabe quiénes sean, ¿no? Ya lo veo como un superpoder. Entonces, de verdad, es, 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 es combustible que, que, que ayuda a seguir avanzando, ¿no? De repente, si hay momentos en donde el cansancio puede ser que, que, que agobie, pero lo vemos como parte de, de lo normal, ¿no? No, y ver la manera en la cual están trascendiendo, repito, no únicamente con los árboles y todo lo que implica de positivo para el medio ambiente, sino en crear esa conciencia en los niños, en los jóvenes, y poner en acción también a los adultos, que no es algo sencillo de hacer, pues es algo que, me imagino, debe ser muy grato para ustedes, el poderlo vivir y el poderlo ver reflejado todos los días con las labores que están haciendo. Hace cinco años aproximadamente que inició este proyecto, ¿qué es lo que más ha cambiado durante estos cinco años de cuando se juntaron por primera vez y dijeron, oye, pues, ¿cómo, qué les parece si medio hacemos esto al día de hoy, al 2024? Uy, ¿qué más ha cambiado? Que, pues, que cada vez somos más gente, que somos más personas los que le entramos a esto, ha cambiado, eh, no las, no las ganas, porque esas son las mismas ganas, y, y que sí cada uno más, más real el tema de que podemos cambiar al mundo, ¿no? Cada vez se siente más real, eh, pero sí, pues, yo creo que el alcance nada más, también ahora escogemos nuestras batallas, eso es bien importante, este, dentro de las actividades, antes teníamos otras actividades que una, hay una en particular que a mí no me gusta mucho, que a veces digo, no, yo ese día no puedo, que es ir a recoger basura y así, a mí ese día no me gusta porque, eh, te lo juro, hemos, la, una vez, la última vez que fuimos a, a la, a la presa Palo Blanco, fuimos a, hicimos una, ¿cuántas, los tales, cuántas toneladas sacamos de basura? En el primero sacamos 45, este, normalmente, de, un chorro de basura que teníamos ahí, ¿no? Te lo juro que bien terminamos de recoger, este, obviamente había gente ahí con su carretta asada y todo eso, bien terminamos de recoger, a la media hora ya había basura otra vez de la gente que estaba ahí, ¿no? Y que nos vio recoger la basura, entonces, eso, por eso me hace activar, no me gusta tanto porque siento que no, no es, no es la solución para llegarle a la gente, ¿no? Entonces, este, digo, como que ahora lo hacemos, pues aportar y lo seguimos haciendo, pero, este, de hecho ya tenemos, ahí estamos pensando otras estrategias y todo, pero vamos, escoger las batallas me refiero a, a que por eso ahora también traemos más reforestaciones en escuelas, por ejemplo, antes hacíamos una, dos, ahorita, este, este año hicimos, no sé cuántas, bueno, el año pasado hicimos a lo mejor treinta, el puro año pasado, entonces también, ¿por qué? Porque le llegas al niño, generas la conciencia, Leo lo dijo una vez, ¿no? Y eso se me quedó bien, bien marcado, no es lo mismo que le digas al papá, oye, no prendas una fogata porque aquí no se puede y le puedes explicar de la multa y que el, el todo lo que se puede acabar si una, si una, se va y total nunca te va a hacer caso de decir, es mi rancho, es que te valga o yo estoy pagando lo que tú quieras, dice, pero le dices al niño que está con el papá, oye, fíjate que sí, luego se va a ir, el arbolito se va a morir y que la ardillita y, no, pues el niño le va a hacer un drama al papá y el papá va a pagar la fogata, ¿no? Entonces, porque el niño lo va a entender, o sea, el niño, el niño, esta parte de los niños son súper inteligentes, ¿no? O sea, ven la vida muy simple como es, entonces, este, entonces también yo creo que eso ha cambiado mucho, escogemos las batallas, este, también ya no nos peleamos con nadie, porque también al principio sí nos peleábamos con todo mundo de, eh, no, tú no estás haciendo tu parte, ¿por qué no lo haces? Y ahorita decimos, oye, no pasa nada, a lo mejor no alcanzas de tiempo, yo te ayudo, ¿no? Y echa para acá esos arbolitos que te sobran, yo te ayudo. Entonces, también ya, ya aprendemos a trabajar un poquito más en equipo con la comunidad también, ¿no? Con todo saltillo, este, ha cambiado que, pues que ha cambiado que ahorita ya pedimos dinero, o sea, antes no pedíamos, es el, es el, es el segundo año que realmente estamos diciendo, oye, brinquele con tantita lana, porque luego lo ocupamos, este, pero ha cambiado porque, pues, hemos crecido mucho, ha cambiado porque la gente cada vez confía más en nosotros, entonces, ha cambiado porque las mismas empresas se acercan con nosotros, ahora, se podría escuchar como que reciben mucha lana, la verdad es que no, o sea, llegan y, este, te apoyamos a apoyar con dos pesos, con diez árboles, con hombres, pues todo suma, todo es bienvenido, ¿no? Todo es súper bienvenido, este, pero, pero sí, bueno, va, va cambiando, va cambiando eso, y, y pues, no sé, eso es, ¿tú qué pues? Yo agregaría que, que ha madurado bastante el proyecto, me parece, y muestra de eso, es que, bueno, esto tengo que decirlo a título personal, yo empecé como, como un jueguito en serio, un jueguito que, que me gustaría jugar, pero, este, pues, en nuestro tiempo libre, ¿no? Al final, y, y como les comentaba hace rato, ¿no? Se vuelve parte ya de, incluso del estilo de vida, y va, va consolidándose todo lo que, lo que afortunadamente hemos podido aprender para que las cosas salgan, este, cada vez mejor. ¿Qué otra cosa creo que ha cambiado? Para mí es mucho más frecuente escuchar en, en amigos y familiares, supongo que, 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 que te ha pasado igual, este, como ya nos ven como un punto de referencia en ese sentido, es decir, los que me conocen a mí, los que conocen a José Juan, los que conocen a Yaneta, a Lolita, este, a Compeán, a Tavo, a todos los, los, los del team, este, ya te ven como, 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 como ese punto de referencia, entonces la gente te empieza a preguntar, y, oye, ¿qué árbol pongo en mi casa? Y es que, es, es, se va extendiendo, igual lo, lo decía José Juan hace rato, y es un, es un mensaje que repetimos, constantemente, no creemos que se traten, sí, de los arbolitos, del, de él, o los miles de árboles que hemos plantado, afortunadamente, o de la basurita que se recoja, ahí en Palo Blanco, particularmente, yo creo que hemos ido como unas doce veces, de tiro por viaje, nos traemos mínimo unos cuarenta y cinco costales, de los de cuarenta y cuatro kilos, son grandotes, tazas de, 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 vamos, inodoros, este, del, de Palo Blanco, sacamos una vez un tote, grandísimo, eh, calzado, pañales, bla, bla, celulares, todo lo que se te pueda ocurrir, este, incluso cajas de componentes de, de, de alguna, ya estuvo de esperarnos a que las cosas pasen nada más, porque sí, ¿no? O a que llegue la autoridad, este, competente en materia medioambiental, o de seguridad, o si le toca Ramos, o si le toca Arteaga, o si le toca Saltillo, nos toca a nosotros, caray, ese lugar en el que vivimos, es, es el, el, el hogar que muchos han, han construido, este es un dato también, también interesante, como parte del team, de la gente que, que, que hace ese esfuerzo extra, como decía José Juan, por lo menos la mitad, voy a decir, no son de aquí de Saltillo, ¿no? Está Rosita, que es de Sinaloa, está Octavio, que es de Chihuahua, Compeán, que es de San Luis, este, Sonia, es de Nueva Rosita, hay, hay mucha gente que no es de Saltillo, pero que tiene años viviendo aquí, que vinieron a estudiar, aquí tienen su trabajo, aquí formaron su familia, dicen, yo ya soy de Saltillo, yo soy de Saltillo, y este es mi servicio social a la comunidad, ¿no? Entonces, es, humildemente, ¿no? Es, es, creo, lo que, lo que tratamos de hacer desde nuestro alcance, y en la medida de nuestras posibilidades, y en, 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 como beneficio extra, pues, si plantamos mil quinientos, dos mil arbolitos, siete mil arbolitos, pues, mucho mejor, ¿no? Porque sí se puede ver, José Juan, eh, plantó afuera de su casa, ¿qué te gusta hace tres años? Como dos, yo creo. Dos años, un árbol, ya ni me acuerdo la verdad del tamaño, pero estaba chiquito, ¿no? No, hombre, era, fuimos a un vivero ahí en, en Chapultepec, ahí con don Isidro, con, este, tal y un señor que nos está explicando unas cosas, y es que son brigadistas, ellos también cuando hay, cuando hay incendios, y tiene treinta años trabajando en ese vivero, o sea, es el encargado, este, y total, ahí le estuvimos ayudando a germinar, y hacer unas cosas, ya cuando nos íbamos, eh, bueno, tan así se vuelve parte de nuestras vidas que no íbamos a eso, no andamos por ahí pasando, y ah, mira el vivero, y nos metimos y nos quedamos todo el día, este, ya cuando nos íbamos, nos regala, en esta ocasión íbamos, Janet y yo, nos regala un arbolito cada quien, y este, pues en particular, estaba de este tamañito, o sea, ya contó de bolsa, estaba de este tamañito, y ya estaba medio fregado, y dijo, no, a ver si ahí lo puedes tú rescatar, y, no, está bien, este, pero literal, diez centímetros, es decir, una cosa, este, muy, muy chiquita, donde lo tienen ahí medio descuidadón, ¿no? Este dijo, no, pues a ver si tú lo puedes rescatar, y me lo dio, este. Literalmente dos años después, dos o tres años después, es un pelado de dos metros y medio, es una cosota, este, y fue ese el riego, y es la constancia, y demás, ¿no? Y también es algo que nos preguntan, o que nos plantean, a veces en tono, como recriminando, ¿no? ¿Y para qué lo hacen, hombre? Ni que fueran a ver los resultados de los árboles, y pues, primera respuesta, a lo mejor nosotros sí, nosotros no, pero, este, los sobrinos, o los que tienen hijos, o demás, tal vez les toque, ¿no? Ya si lo dimensionan y le dan el valor emocional que le damos nosotros, pues ese es otro cuate. Pero, este, lo cierto es que sí alcanzamos a ver los resultados, y en la página de ahí, de Saltillo Ecológico, tenemos varias publicaciones de árboles que plantamos igual, de 20 centímetros con todo y bolsa, o de 30 centímetros con todo y bolsa, y que dos años después, afortunadamente, ahí siguen, y ya, ya están formados como tal, ya bien desarrollados, con un diámetro conveniente, este, unos, te digo, con esa altura de, superando los dos metros, hay unos que, que, que nos sorprenden porque son pinos piñoneros, por ejemplo, que tienen una tasa de desarrollo mucho más lenta. Entonces, en el mismo tiempo, hay unos que van como con la tasa normal de crecimiento, y hay otros que ya están en el metro setenta, muy, muy frondosos, bien formados. Este, entonces, sí, afortunadamente, sí se puede ver el, el resultado de lo que estamos haciendo, y eso, eso es, excelentísimo. Definitivamente, es palpable, es visible para todas las personas que hemos visto su trabajo de una u otra manera, ojalá para todos los que lo hayan visto de forma presencial, pero los que todavía no tenemos la oportunidad, y aquí me comprometo también para sumarme, por supuesto, pero también a través de las redes sociales, se puede ver su trabajo. Entonces, José Juan, Leo, mil gracias por el trabajo que están haciendo, gracias por acompañarnos, por platicarnos más acerca de este gran proyecto, y por supuesto, seguir invitando a la gente a que se sumen a Saltillo Ecológico. Mil gracias. No, hombre, gracias. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, súmense, se necesitan manos, se necesitan recursos, se necesitan ganas, y lo pueden hacer a través de las redes sociales, Saltillo Ecológico, así los encuentran, para que se puedan contactar y puedan darle seguimiento a todas y cada una de las actividades. Gracias, cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos en la próxima.